Hola amigos, muy buenas noches, les cuento que Aluriza TV llegó hasta Sechura y es que vamos a ser partícipes de un evento súper importante por los 29 años de celebración de ese lugar vamos a poder presenciar como 10 candidatas inscritas se van a debatir por dos puestos importantes aquí en la provincia de Sechura hablamos del señorita Sechura y del Miss Turismo, así que vamos a ver qué tal se desenvuelven vamos a poder ver además artistas invitados y además pues observar la algarabía de toda la gente cómo toda la gente ha venido a apoyar a su candidata favorita, cada uno tiene su elección, ¿verdad? así que ya estamos por ahí, las barras, la alegría esta gente se ha concentrado aquí en la plaza de armas principal de esta ciudad ahora vamos a conversar con todos los asistentes, con los chicos, los fanáticos que han venido a alentar a su favorita chicos, ¿a quién les han venido a alentar a ustedes hoy día? a Jessley, aquí todos emocionados, vamos a apoyar a Jessley porque estamos seguras que va a ganar porque es tu favorita es mi prima y muy aparte de eso yo creo que ella tiene el talento, es hermosa y es inteligente y sabemos nosotros, estamos seguros que ella va a ganar a ver todos a una sola voz, la barra de Jessley a la BIN, a la BAN a la BIN, POMPA Jessley, Jessley, RAN, RAN amiga, hola, ¿qué tal? buenas noches, ¿quién es tu favorita? ¿a quién has venido a alentar hoy día? a mi hermana Mabel, obvio, por supuesto viene representando a la asociación Yonsera La Igualdad vamos Mabel, tú puedes entonces definitivamente yo voy a ser la señorita Sechura 2023 obvio, sí, mi hermana puede trabajar por la cultura por todos los niños que de repente se están perdiendo el arte, muy bonito, los bailes, nuestras costumbres que tenemos y Mabel viene con muchas propuestas para que trabaje también de la mano de la alcaldía y de las autoridades, más que todo, ¿no? acá tenemos a otro grupo que ha venido a alentar a la joven Alejandra, ¿verdad? Alejandra, la ganadora, ella es, tiene más de mil likes ya definitivamente usted va a alentar a Alejandra representa a los barrios de los asentamientos humanos que son las que también están presentes acá no solo en el centro, sino todos los asentamientos humanos y ella nos representa a todos ¿por qué usted cree que ella va a ganar? porque es una chica inteligente, joven y está preparada para los retos que es ser una reina a ver, queremos escuchar la barra de Alejandra ¡La más potable en redes sociales, Alejandra! Chicos, me encuentro aquí con tres jurados quienes van a escoger a las ganadoras vamos a conocerlos Hola, ¿qué tal? soy Oscar Trelles el presidente del consorcio Golden Queen of Perú Hola, ¿qué tal? mi nombre es María Alejandra Camino de Reina Team Piura 2022 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz García, Midworld Pura 2022. Chicos, ¿cuáles son las cualidades por las cuales la señorita Sechura y la señorita Turismo el día de hoy van a llevar la corona? Claro, sobre todo tienen que divertirse esta noche, tienen que ser chicas súper divertidas, que se desenvuelvan en la noche del evento y sobre todo que sean ellas mismas, que se muestren tal como son para que todo el público las aplauda y que gane la mejor. ¿Alguna recomendación que les quiera dar a las chicas, ya que ustedes han estado también en ese lugar? Sí, claro, las chicas deben demostrar bastante seguridad, que sean ellas mismas y por supuesto que representen muy bien a su ciudad, a su distrito, a Sechura. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las chicas, a quien resulte la ganadora, a la señorita Sechura y a la señorita Turismo 2023? Claro que sí, en realidad, antes que nada yo quiero felicitarlas porque el estar en la posición que están, ya han logrado bastante representar a su distrito en este caso, es bastante importante, conlleva muchísima responsabilidad, pero así mismo les invito a que disfruten el proceso y que siempre lo lleven muy de la mano con sus autoridades y yo sé que se pueden lograr muchas grandes cosas. Y así se da inicio A la celebración y elección de la señorita Sechura 2023 Póngalo en los números artísticos como podemos observar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la presentación de las señoritas participantes en Traje Típico Como podemos observar, la gente también está con las respectivas barras con su señorita escogida ¡Suscríbete al canal! 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 Nos encontramos con Elizabeth Purisaca Viera, con la regidora Elizabeth Purisaca. Queremos saber qué tal les ha parecido el desenvolvimiento de estas siete chicas hasta ahora, cómo las ha visto. El desenvolvimiento lo están haciendo muy bien, han tenido mucho trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho para participar. Porque eso también demanda de tiempo. Ellas han sacrificado varias cosas por ser parte de nuestro aniversario. Desde ya para mí son todas unas ganadoras, porque ellas están dando todo de sí para todo el pueblo de Sechura. Lo cual yo me siento muy contenta de ver mucho público y a cada uno de ustedes desde sus hogares. Mi saludo para todos ustedes y espero que les guste y disfruten de nuestro aniversario. Y desde ya de este certamen que está muy bonito, muy bonito de verdad. ¿Y usted tiene alguna favorita o ve que el público tiene alguna favorita más que otra? Todas están favoritas, porque todas están muy lindas. Y yo creo que acá hay un trabajo muy importante por el jurado, que es un jurado de muy alto nivel que se ha traído para que los resultados todos estemos conformes. Y yo sé que de esa manera va a ser. Y yo sé que de esa manera va a ser. Y yo sé que de esa manera va a ser. Y yo sé que de esa manera va a ser. Y yo sé que de esa manera va a ser. Y yo sé que de esa manera va a ser. en traje de baño que están postulando al Miss Hechura 2023. Soy Miss Chiquitita Internacional Perú. Y el día de hoy yo estoy muy feliz porque Sechura cumple un año más. ¡Feliz aniversario Sechura! 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 Este es el veredicto final. Vamos a dar lectura tal y conforme lo alcanzado el jurado calificado. En mis manos solamente tengo dos nombres. No se ha designado ni primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Dos nombres. Pero ya con la designación expresa. Señoras y señores. Este es el resultado. Para este año dos mil veintitrés. Fue de acuerdo a la evaluación, criterio del jurado calificador, elegir a la Mix Turismo dos mil veintitrés a la candidata número cuatro, Fiorella Chapa. Señoras y señores. De acuerdo a la evaluación, criterio del jurado calificador. El resultado. El resultado. El resultado es, pero antes, Miss Piura coloca la banda y la corona a nuestra representante, quien estará llevando el nombre de Sechura a los lugares más alejados en el territorio nacional, promocionando nuestro turismo. Muy bien, entonces. Ahora sí. Criterio y evaluación del jurado calificador. Totalmente imparcial. Conocedores de este tipo de eventos. Se ha designado. Se ha elegido. Ha evaluado. Señoras y señores. Mi sechura dos mil veintitrés a la candidata número seis, Andreita Paso. Será nuestra alcaldesa, la contadora pública colegiada, Carmen Rosa Morales Loro, quien coronará a nuestra reina. Andrea, Andreita, por favor, acércate. ¿Dónde se encuentra? Y le agradecemos a las demás chicas. Andreita. Felicitaciones. Felicidades. El saludo del pueblo. El saludo del pueblo. Y es nuestra alcaldesa... ...que colocará la corona a la mujer que ha sido elegida en este evento de glamour y belleza como la señorita Sechura, dos mil veintitrés. Señoras y señores, y a todos y cada uno de ustedes se les agradece por su participación. Al jurado calificador que viene de la ciudad de Piura y así de esta manera se ha creído conveniente para evitar algunos inconvenientes que venga gente de otros lugares para que pueda desarrollar este trabajo en la evaluación y calificación como jurado calificador. Gracias Sechura, gracias provincia de Sechura mañana continúan las actividades en este marco de celebración. Muchísimas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Andreita Sechura se quiere escuchar, se quiere escuchar. Buenas noches, ya como reina de Sechura. Muchísimas gracias, es un honor y un orgullo representar a mi provincia. Soy joven pero tengo la capacidad de poder hacer grandes proyectos para engrandecer aún más a mi querido Sechura de la mano de nuestro alcalde, de nuestros regidores, de nuestro amisturismo. agradecerles a todos su presencia y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos contentos, lo digo por la corona principal, pero estamos contentos porque es una joven, está recién participando y ha logrado porque tiene un pueblo que la respalda. ¡A ver la barra de Alejandra! ¡Alejandra! No, de verdad me siento súper, súper nerviosa y súper contenta, feliz. No tengo muchas palabras, la verdad, porque es mi primer, no sé, estoy experimentando nuevas cosas, conocí a nuevas mujeres, hice amistad y bueno, me siento orgullosa de presentar a mi nueva Sechura. Muchas gracias. Agradecida de todo tu público que ha venido hoy a apoyarte, ¿cuál es el mensaje para todas las chicas, no? Que así como tú hoy día han participado, que no dejen esos sueños quizás. Claro, todos tienen estos derechos de cumplir sus sueños, ser libres, pueden progresar. La felicidad es de nuestra parte, igual hay una oficina de turismo que va a venir trabajando seguramente contigo, impulsando el turismo de todas las áreas aquí en nuestra provincia de Sechura, en el desierto sobre todo. Sí, claro, eso es lo que escuché, pero bueno, estoy preparada para todo. Bien, nos encontramos con Anderita Paso, quien es la Miss o la señorita Techura 2023. Anderita, ¿cómo te sientes? Definitivamente me siento muy alegre y muy contenta, ¿no? De ser Techura 2023, orgullosa de representar a mi provincia. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te lleva? Un reto, ¿no? Estar parada el día de hoy frente a todo el público. Todas las chicas son personas que tienen valores, son muy buenas chicas inteligentes que también han estado en la capacidad y a la altura de poder estar presentes en este sal también, ¿no? Me llevo algo de cada una de ellas y feliz, feliz su vida. Muy contenta de haber ganado y vemos que el público también lo ha tomado de la mejor manera. ¿Cuáles son las palabras que tienes de agradecimiento a toda la gente que ha estado atrás tuya apoyándote? Agradecer a Dios, en primer lugar, por permitirme estar aquí, ¿no? Agradecerle a mi familia, que es incondicional para mí. Agradecerle a mis amigos también que han estado presentes en este concurso. Y agradecerle a todo el público, agradecerle al jurado calificador y a todas las autoridades. Y por último, ¿cuáles son las palabras que les quieres dar a todo el pueblo sechurano por estos 29 años de aniversarios que están próximos a cumplir? Felicitar a mi querida provincia, feliz 29 aniversario, vamos a pasarla muy bien. Y bueno, tenemos en mente muchos proyectos para poder engrandecer aún más a la provincia. Muchas gracias, Andreita, y felicidades por ese gran logro. Y hasta aquí llegó la cobertura de Albrises TV, en donde hemos sido testigos de cada momento importante de esta elección de la señorita Sechura 2023. Andreita Paso y Alejandra Chapa fueron las dignas representantes quienes hoy han ganado, nos han llevado la corona. Felicidades para ellas y que sigan impulsando el turismo y la cultura de nuestras hechuras. Felicidades a todos los hechuranos. Felicidades a todos los hechuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!